Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Now.js. Muy contentos porque después de un poquito más de un mes, les traemos esta primera parte del capítulo 5, trabajando en Now.js con bases de datos, específicamente MongoDB. Vamos a dar oportunidad, si no has visto los capítulos anteriores, de dar click y poderte poner al corriente. Y si no le diste click, quiere decir que porque estás ansioso de comenzar con este capítulo. Vamos a adentrarnos un poquito a MongoDB. A lo mejor es tu primer contacto o eres principiante. En mi caso soy principiante. Vamos nada más a leer. MongoDB es una base de datos escalable, de alto desempeño y de código abierto. Y además es no SQL. Esto quiere decir que es no relacional. Básicamente es una base de datos que no se maneja a través de tablas relacionadas por una llave primaria, una llave foránea, como hemos estado acostumbrados los que hemos programado durante muchos años. Sobre todo MySQL. Y este sí nos cambia completamente el concepto. Si vemos aquí el logotipo de MongoDB, dice name, mongo, type, db. Esta estructura es como estructura JavaScript, estructura JSON. Y este formato JSON es el que utiliza prácticamente MongoDB en toda su estructura. Les recomiendo este try it out, que viene en la página principal, en donde puedes seguir un tutorial muy sencillito. Aquí te van dando las instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos una consola que trabaja Mongo. Y aquí estamos asignando una variable A5, B, le podemos poner 30. Y si mandamos a imprimir A por B, vamos a obtener ahí el resultado de la operación. 25. Entonces ya le damos next. Y aquí nos van dando las indicaciones. Aquí nos muestra cómo Mongo trabaja a través de estructuras JSON o estructuras JavaScript. Y bueno, ya esta es tarea de ustedes, que le den una checada. Para comenzar con MongoDB, tienes que descargarlo. Tenemos para Mac, Linux, Windows y tienes por ahí el código fuente si quieres compilarlo. Entonces yo lo que hice fue descargar esta versión para Mac. Y en este caso pues ya la tengo yo trabajando. Antes de comenzar, también me gustó mucho esta página. La voy a enlazar ahí en la descripción del video. Dice modelando con MongoDB. Pero para comprender la parte de la nueva manera de trabajar de Mongo, es a través de documentos y a través de colecciones. La colección es un contenedor de muchos documentos. Y básicamente lo que les quiero enseñar aquí es este slide. Donde es la estructura de cualquier página o blog en internet. Y cómo es la representación gráfica para MongoDB. Donde tenemos esta primera página, que es todo el post. En lugar de tener otra tabla relacionada con los comentarios, lo incluimos dentro del documento de post. Es un, digamos, subdocumento. Y si tenemos muchos posts, es una colección. Y bien fácil se representa de esta manera. Donde tenemos el título, ahí se escribe. Tenemos el texto del blog. Y entonces tenemos los comments, los comentarios. Donde aquí viene cada uno de los comentarios y viene en un objeto. Y se representa básicamente de esta manera. Entonces, vámonos a trabajar directamente a esta parte de Mongo. Antes de comenzar, les platico cómo funciona. Para arrancar el servidor de Mongo, tienes que utilizar el comando MongoD. Listo. Lo tenemos esperando para las conexiones en este puerto. Es el puerto por default de Mongo. Entonces, ya no puedo hacer absolutamente nada en esa terminal. Tengo que abrir una ventana nueva. Esta terminal la dejamos para que Mongo esté ejecutándose. Y para utilizar Mongo, podemos escribir Mongo. Si escribimos help, tenemos los comandos básicos de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, showDBS. Lo que hace es mostrarnos las bases de datos que tenemos ahí. Localmente, aquí en este servidor de Mongo. ShowCollections. Este también nos va a servir. Ah, pero primero tenemos que usar este comando. Este comando es importante para switchar. Vamos a hacer un switch. Nos vamos a cambiar de la base de datos en la que nos encontremos a una nueva. Y si no existe, la va a crear. Entonces, no necesitamos un comando create y luego un comando use. Este comando se encargará de las dos cosas. Vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, use. Pruebas. Curso. Aquí vemos que no hay ninguno que se llame pruebas curso. Dice que ya switchamos a una base de datos pruebas curso. Y ahora le digo, muéstrame las colecciones. No hay ninguna. Entonces, aquí lo que voy a hacer es utilizar este comando, db help. Y aquí tenemos todas las operaciones básicas que podemos disponer. Por ejemplo, aquí la que voy a utilizar es la de crear colección. Entonces, basta con crear colección y ponerle un nombre. Vamos a ponerle test. Test. Dice que ok. Vamos a otra vez a show collections. Listo. Ahí está test. Y voy a insertar datos ahí. Db. Punto test o referencia a mi colección. Y entonces, hay un comando llamado insert. Y aquí, lo que recibe este método es un objeto. Debemos darle un objeto en esta representación JSON. Por ejemplo, daniel. Apellido. Es el nombre del campo. Y esto, entre comillas, es el valor del campo. Para ver qué es lo que hay en esta colección, vamos a utilizar el método find, sin parámetros. Esto es equivalente a un select asterisco from nombre de la tabla. Y nos devuelve todo lo que tenemos. Aquí ya vemos que nos crea un identificador. Vemos el nombre y el apellido. Voy a crear otro insert. Aquí le voy a poner smith. Aquí le voy a poner brian. Entonces, si vemos con el punto find, ya tengo ahí los dos registros. Y esta es la manera en que funciona Mongo. Y bueno. Ya me voy a salir de aquí. Control-C. Clear. Y ahora sí. Vámonos directamente a hacer nuestro proyecto en Node.js. Ya que aprendimos un poquito de Mongo. Lo primero que hago es ver en qué ruta estoy. Me voy a mover a la ruta en donde tengo mis documentos. Los videos anteriores, los cursos. Lo tengo aquí en cdcurso.mow. Ls. Ahí está video 3, video 4. Estamos haciendo el video 5. Entonces, express. Video 5. Ya vimos a express en los videos anteriores. Ahora tenemos que instalar las dependencias con npm. Nos movemos primero a la carpeta. Y luego npm. Install. Esto nos va a instalar express y todo lo que necesitamos adentro. Yade. Yade, que es nuestro gestor de plantillas. Y una vez que termina de instalarse, ya tenemos el proyecto aquí en nuestro finder. Documents, cursos.mow. Y aquí está el video 5. Me voy a pasar a TextMate para hacer un proyecto con este video 5. Y aquí tenemos todos los archivos. Digo, es lo mismo que si damos aquí ls. Listo. Entonces ya tenemos nuestro proyecto. Recordemos que podemos correr modemon. Y el nombre del archivo. Nos dice que está corriendo en el puerto número 3000. Entonces, basta con que... Abramos localhost en su puerto 3000. Y tenemos nuestro mensaje de bienvenida a express. Listo. Entonces, ya tenemos todo para comenzar. Lo primero que voy a hacer es editar este archivo para comenzar a editar las rutas. Pero aprendí una manera de hacerlo que me gusta. Es quitar rutas de aquí. Déjenme hacer un poquito más grande el texto. Ahí está. Y en lugar de utilizar aquí las rutas. Porque ya cuando utilizas muchas rutas, este archivo inicial. Inicial, se te empieza a hacer como que muy grande. Entonces me gusta más manejarlo de esta manera. Nada más requerir el archivo rutas. Routes. Y pasarle el objeto app, que es nuestro objeto express. Que estamos declarando aquí en esta parte. Grabo. Y me voy a rutas, index. Aquí voy a copiar esto. Que es el renderizado de la página. Pero básicamente lo que me interesa hacer en este ruteo. Es primeramente exportarlo como un módulo. Modul. Modul. Modul.export. Y aquí lo que hacemos. Es que en la función vamos a recibir el parámetro app. Que es el objeto express que mandamos aquí hace un momento. Y ahora sí, aquí adentro podemos utilizar esta variable app para hacer nuestras rutas. En este caso vamos a hacer la ruta raíz. Y recordemos que esto manda a llamar una función que recibe un request y un response como parámetros. Y lo que tenía aquí copiado. Que es renderizar como. Renderizar. Que es como. No sé cómo decirlo en español. Eso me olvidó. Pero bueno, vamos a utilizar este archivo index. Para. Mandarle estas variables en objeto. En formato JSON. De lo que tengamos aquí en nuestras vistas. Este archivo index es este archivo index de aquí. Entonces. Vamos a ver si estos cambios que hice. Están funcionando. No de mon. Dice que sí. Y. Actualizo. Y listo. No tengo ningún error. Entonces todo va bien. Para comenzar a. A trabajar con. MongoDB. Vamos a hacer un ejemplo. Pequeño. Y. Lo trataré de. Explicar rápido. Pero. Pero. Que esté bien explicado. Porque esa. Esta es mi intención. Con estos videos. Es. Pero también. No me gusta que sean tan largos. Para no hacerlo aburrido. Pero bueno. Voy a hacer un ejemplo pequeño. En donde vamos a tomar. Muy simple el nombre. El correo. De una persona. Y el listarlo en una. No sé. En una lista de suscriptores. Para algo. Entonces. Lo primero que yo hago. Es crear un. Un modelo. Como. Como si. Estuvieramos manejando. La capa. El. Modelo MVC. Modelo. Vista controlador. Entonces. Ya tenemos aquí las vistas. Los controladores. A veces los manejamos aquí dentro. Las rutas. O se puede crear otra carpeta. De controladores. Pero. En este caso. Lo que voy a crear. Es un folder. Llamado. Model. O models. Donde voy a crear. Un modelo. En este caso. Suscriptores. Suscriptores. Y aquí. Voy a. A mandar y amar. Las funciones. Que tienen que ver. Con la base de datos. Entonces. Es nada más. Como para. Una manera de. Organizarlo un poquito más. Nuestro proyecto. Y bueno. Aquí lo que tenemos. Que escribir. Primeramente. Es. Eh. La librería. Nativa. De MongoDB. Esta simplemente se llama. MongoDB. Si. Y aquí lo vamos a. Requerir el objeto. La propiedad. De B. También estamos. Una variable servidor. Que es la que va a levantar. Eh. La instancia. Con el servidor de MongoDB. Y este. Es el mismo. MongoDB. Pero. Su. Propiedad server. Y. Tres variables importantes. Que necesitamos. El puerto. Este puerto. Siempre lo maneja. MongoDB. Por default. Pero puede ser cambiado. Si se necesita. Necesitamos. Un servidor. En este caso. Localhost. Y necesitamos. El nombre de la base de datos. Todavía no la tenemos creada. Pero. Recordemos que. No. Eh. Mongo la crea. Si es que todavía no. No existe. Entonces. Aquí podemos utilizar. Eh. Le voy a poner nada más. Video 5. Como. El folder del proyecto. Perfecto. Entonces. Aquí. Voy a empezar a trabajar con esta variable. Que se llama. Su. De. Suscriptores. O. Sus. Sus. Suscriptores. Y primeramente lo declaro como un objeto vacío Todavía no tiene nada, pero lo voy a empezar a asignar Métodos y propiedades En este caso Le voy a agregar una propiedad DB Para mandar a llamar la instancia De este Esta variable DB Nuevo Base de datos Y lo que Queremos decirle aquí es que nos crea una base de datos Con este nombre Esta variable que hicimos acá ¿En dónde la va a crear? La va a crear en este Servidor Que es esta variable Y entonces Este nuevo server Necesita saber en dónde Que es el host En qué puerto Y Auto Es una Un objeto de configuración En dónde le decimos Que maneje una Autoreconexión De manera predeterminada Como verdadero Y luego Después de este objeto Le mandamos un objeto vacío Que no estoy seguro que va ahí Honestamente Pero Pues así va la sintaxis Y entonces Nada más la sigo Ok Ya tenemos la definición De la base de datos Y ahora lo que Necesitamos hacer Es abrirla Entonces Suscriptores Base de datos Vamos a abrirla Y aquí Vamos a A mandar a llamar Una función Una vez que esté abierto Simplemente para saber Si fue Exitosa la operación Es decir Abrirla La base de datos O no Entonces Si vemos que Tenemos algún error Vamos a mandar A la consola de Node Simplemente el error Pero si no Quiere decir que todo sale bien Y mandamos a la consola de Node Conectado A la base de datos Los puntos Y aquí le concatenamos Como javascript El nombre de la base de datos Esto es todo lo que tenemos que hacer Para lograr La instancia Del servidor De MongoDB Y entonces Con lo que vamos a estar trabajando Con una colección De suscriptores En donde vamos a tener Todos nuestros documentos Que van a ser Los suscriptores en sí Cada uno de ellos Entonces esto Vamos a llamarle Suscriptores Y tengo que crear Esta colección Esta es El nombre de una propiedad Que yo estoy creando En este momento Para el objeto Sus Pero Todavía no existe En nuestra base de datos Que se abrió acá Entonces Vamos a crear Esta colección Y simplemente Lo hacemos Como Con el mismo Objeto sus Con la misma base de datos Que Configuramos aquí Nuestra línea Y aquí Simplemente le decimos Collection Y Suscriptores ¿Sale? Entonces Ya esta colección Se va a crear Automáticamente Si es que no existe Y se va a asignar aquí Entonces Cualquier operación De inserción De editar De eliminar Lo vamos a estar manejando Con este objeto Suscriptores Vamos a Exportar Este objeto Module Punto Exports Este es como Un estándar De node Para convertir Este archivo Suscriptores Suscriptores Punto Js Como un módulo Y lo que devuelve El módulo Es lo que Este objeto Sus Tenga Entonces Vamos a mandar Exportar Ese objeto Y aquí abajo Le vamos a agregar Los métodos A sus Que van a ser Los de agregar Eliminar Editar Entonces Ok Ya tenemos La Ya establecimos La parte De la base De datos Entonces Vamos a Nuestra A nuestras Vistas Para abrir El archivo De Jade Que es este archivo Que tenemos Como Welcome Aquí le voy a mandar Lista De Sus Suscriptores Grabo Y se actualizo Aquí Ya tenemos Este campo Actualizado Vamos A nuestro archivo De Jade Voy a borrar Esta línea Voy a dejar El título Nada más Por presentación Y lo que queremos Hacer es Un formulario Con dos campos El de nombre El del email Para Recolectar La información Del usuario A este formulario Le voy a crear Le voy a decir Que Lo haga por el método Post Recordemos que Lo único que estamos escribiendo Aquí es HTML No es otra cosa Pero Con un formato Diferente Que maneja Jade Y ya Lo hemos visto Y Pues bueno Con cada video Lo iremos viendo Un poquito más Vamos a crear Una etiqueta Label Para el nombre Luego necesitamos Un input Este va a ser De tipo Texto Text Y de nombre Le ponemos Name También Que es este nombre Que vamos a recolectar Submit Vamos a crear La de La del email Otro input Que necesitamos Igual que sea De tipo Texto Y el name Va a ser igual A email Y necesitamos también Un botón Pero este va a ser De tipo Submit Y entonces En este botón De tipo Submit Vamos a A mandar El formulario Por este método Post Con las variables Nombre Email Que el usuario Capture Entonces Nada más Le ponemos aquí Suscribir Ok Si guardo Y venimos aquí A actualizar Ya tenemos Estos campos Email Y el botón Suscribir Si ven Entonces Lo que necesitamos Hacer Es que Hacer una función Para añadir O para insertar Este campo Cada vez que Apretemos ese botón Ahorita Lo que va a suceder Si aprieto El botón Es que me va a decir Que no puede Interpretar Este Post Dado que No existe No hemos Hecho una ruta Un ruteo Para Para ello Y entonces Necesitamos Proceder A eso Ok Entonces Vámonos A nuestro ruteo Index Y vamos a crear Eso Vamos a decirle Oye pues Si ves que Estás recibiendo Aquí en la Raíz Variables Post Entonces Ejecuta esta función Recibe un requerimiento Recibe un response Y lo que vamos a hacer En este En esta ruta Es Mandar a llamar Una función Que todavía no la tenemos Tenemos que crearla Pero esta función Pero esta función Es una función Para insertar el registro Entonces Vamos a llamarle Ok Primero Tenemos que hacer referencia A este módulo Que creamos Gracias a esta línea Número 21 Esto que está aquí Es un módulo Que podemos utilizar En cualquier parte De nada Entonces Esto se hace Simplemente requiriéndolo Le voy a poner Su En lugar de Sus Para no confundirnos Con esta variable De acá Y eso se hace Simplemente Con el require Y la ruta Como estamos aquí Adentro de Roots Necesitamos Irnos a raíz Y luego Y luego irnos a Models Y suscriptores Entonces Me voy a raíz Models Y suscriptores No es necesario Utilizar la extensión Ya que No Express No la utilizan No es necesario Y bueno Ahora sí que tengo Ahí el objeto Este objeto Su Es nuestro objeto Del modelo Nuestro modelo De base de datos Y le voy a decir Que en este método Post Me cree un nuevo Un nuevo registro Y le mando Un objeto Aquí el objeto Que le voy a mandar Es un objeto En representación JSON Pero le voy a decir Que en este request Busquemos El parámetro Que mandamos Por post Y que se llama Name Ese es este Que está aquí Y luego Coma Y le voy a decir Que también Le voy a mandar Un email Pero que primero Me lo reciba De los parámetros Que Utilizamos en En el formulario Con nombre E-mail Que es Este de aquí Este ¿Vale? Y esto es todo Lo que necesito Nada más necesito El objeto Que voy a insertar En este caso Voy a insertar Un nombre Y un email Lo que también Necesitamos aquí Es una función Si logra insertarlos O si no logra insertarlos Necesitamos Saberlo Entonces Podemos manejar Una E De error Pero lo único Que quiero hacer aquí Es que me vuelva A hacer un render Al mismo A la misma ruta Que es la La raíz Y bueno Seguimos manejando El título Si no nos va a marcar Un error De que no existe Este título Que es lista De suscriptores Y con esto Nos debe estar Funcionando la inserción Pero no Porque no existe Este método todavía Vamos a crearlo Este método Va a ser muy sencillo Simplemente Consiste En mandar a llamarla El método Insert De MongoDB Entonces Aquí le voy a decir Que Sus Sus Punto new Va a ser Una Función Y esta función Va a recibir El nuevo El nuevo dato Que vamos a insertar Y un Una función Callback Espero no No confundir Aquí demasiado Recordemos que Estamos solicitando El correo Para una lista De suscriptores Entonces no queremos Correos repetidos Porque No es como funciona Vamos a hacer una validación Buscando si ese correo Existe En primera instancia Para ello Utilizamos Esta función Find1 Que es como Si Hiciéramos un select Con un Where Nombre del campo Igual a X Y Limit 1 Entonces para eso Nos sirve Este Para localizar elementos Dentro de la base de datos Y entonces Lo que recibe Como parámetro Es el campo O campos Que estás buscando En este caso Va a ser el email Y va a ser Esta variable New data Que mandamos aquí Como un Un objeto Y entonces Agarramos este campo Que es email Y entonces Oye Le decimos Oye Encuéntrame en la base de datos Cualquier Registro Que el email Sea Este email Cual El nuevo Que estamos aquí Capturando Entonces Si lo encuentra Necesitamos aquí Mandar una A llamar una función Para manejar El error O el objeto Que encontró Y entonces Hacemos una validación Si encuentra un objeto Este de aquí O Lo podemos poner O B J O B J Si encuentra Un objeto Quiere decir Que porque el correo Ya está ahí Ya está En la base de datos Y entonces Lo que le vamos a mandar A nuestro Callback Que es la función Que Que devolvemos Al momento De querer Llamar a este New Y le decimos Ese email Ya existe Punto Si O Entonces Si no existe Un objeto Quiere decir Que porque tenemos La posibilidad De agregarlo Entonces Sus Punto La colección De suscriptores Y entonces Nada más mandamos Hacer el insert De MongoDB Y este Le Este Lo que va a insertar Este Completamente El nuevo objeto El nuevo objeto Tal cual se lo mandamos Con el nombre Y el email Y Ejecutar un El callback Que simplemente Pues no le mandamos Nada Porque en este caso No necesitamos Controlar Un mensaje De error Y ahora si Este Este Está fallando Vamos a ver Ok Aquí Vean como Me hace falta Una coma Entonces Vamos a ponerla Yo creo que ustedes Se dieron cuenta Aquí Coma ¿Vale? Es la ruta Del ruteo Que estamos haciendo Y el callback ¿Vale? Vamos a ver Que dice Nodemon Todavía sigue Encontrando un error Ah ok En este momento Estamos Detectando un error Porque nos hace falta Un módulo Dice que no encuentra El módulo Y lo que tenemos Que hacer es Localizar Este módulo Este módulo Se llama MongoDB Es un Módulo Nativo De Para Node Pero Si vemos Nuestro Package .json Aquí están Las dependencias Que ocupamos Y me estoy Refiriendo A este Que vemos Aquí en pantalla No lo tiene Dentro Del package Pero es muy fácil Solicitarlo Con Npm ¿Dónde quedó Mi terminal? Vamos a instalar Esa librería Que necesitamos Npm Install Y este Va a ser Dijimos Que se llama MongoDB Que es El nativo Y una parte Bien importante Es utilizar Este comando Save Porque ese Nos Agrega Automáticamente El texto Que necesitamos Aquí Nuestro package Json Vamos a verlo Aquí lo va a estar Instalando Y cuando me muevo Aquí Listo Ahí mágicamente Aparece MongoDB Entonces vamos a tratar De ejecutar El servidor NodeMont AppJS Entonces seguimos con un error Ah Models Subscriptors El Este Que creamos No Y que estamos Mandando llamar Aquí No lo está detectando Vamos a ver Por qué Ya vi el error Vamos a renombrar Este No le puse Subs 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 Listo Otra vez Se está escuchando En el puerto 3000 Y entonces Vamos a agregar Usuarios Daniel Y Daniel Arroba Software Punto Net Tenemos un error Este es un error En el render Dice En la vista En la vista Raíz Que es la diagonal Algo estamos haciendo mal En esta parte Index Es en el post Recordemos que estamos En el método post Donde Mandamos a llamar Esta función New Ven algún error Res Punto Render Ah si Claro La raíz Esta Es esta La de banal Pero necesitamos decirle Que vista Va a cargar Que es el index Voy a abrir una ventana De Terminal Nada más Para checar lo que está sucediendo Lo que está sucediendo En En Mongo Show DBS Se llama video 5 Entonces Use Video 5 Show collections Nos debe mostrar La colección Suscriptors Ahí está Perfecto Entonces DB Punto Subscriptors Punto Find Y esto nos devuelve todo Aquí me equivoqué Otra vez Use Video 5 DB Punto Subscriptors Punto Find Listo Daniel Email Si Ahí está Nuestro objeto creado ¿Por qué no lo vemos aquí? Porque no No hemos Hecho ninguna función De listado Que nos Que nos liste Los Los correos Que hemos Grabado Vamos a crear Esa función Vamos a A crear un nuevo método Llamado List Si Y vamos a utilizar Esta misma función Que utilizamos aquí Pero en nuestro modelo Nuestro modelo Suscriptors Punto Jts Sus Punto List Vamos a llamarla Esta es una variable Que nosotros estamos haciendo Pero Que en su función Vamos simplemente Ejecutar La La función Find Y para que nos liste Todos los Los registros Que tengamos Pero también Vamos a utilizar Esta función Muy útil Para estos casos Que es que Ese objeto Que nos regrese Nos lo convierte En una regla Función Donde Si hay un error Lo recibimos aquí Y si no Recibimos un response Que es el arreglo En sí Entonces Si hay un error Ejecutamos el callback Con el error Pero si no Ejecutamos el callback Con un nulo Pero le mandamos El resultado Que es el arreglo Con Todo el listado De usuarios Que tengamos ¿Vale? Y para mandar a llamar Este listado Tenemos que irnos Al archivo de ruteo Que Que Tenemos de ahí Y como es En este En esta ruta Donde es la raíz Necesitamos Primero Hacer el Obtener el listado De Registros Para luego Mandárselo aquí En este objeto Que es la manera Que tenemos Para mandar la información Al archivo Jade Entonces Esto es muy fácil Así como aquí Su.new Aquí vamos a utilizar Un su.list El mismo nombre Que utilizamos Y entonces Le voy a decir Que es lo que quiero Que me liste Este es el Callback En donde Vamos a Va a recibir Esta función El mismo Las mismas dos variables Que mandamos Acá En este Modelo Y entonces Ahora si podemos Hacer el Render Está aquí Ok Esto está afuera Tiene que estar adentro De appget Del ruteo Y ahora si Que obtengamos la lista Vamos a hacer el render Pero aquí Vamos a ponerle coma Y vamos a Suscriptors A crear una variable Suscriptors Y le mandamos subs Es este subs De aquí Entonces aquí estamos Ya listando Y mandándoselo A Jade Al archivo de Jade Quiero ver Mi node moon Está corriendo Perfectamente bien Entonces aquí Recibimos esa variable Lo que vamos a hacer Es listarlo En una En una etiqueta UL HTML Pero para ello Necesitamos un ciclo Para recorrer El objeto De suscriptors La ventaja Que tenemos En Jade Es que podemos Hacer condicionales Ciclos Tiene bastantes opciones Y por eso Es una de las opciones Favoritas Jade Entre los programadores De node Y entonces Lo primero que voy a hacer Es que aquí Al nivel del form Voy a crear Una Etiqueta UL Con un ID Emails Y luego Le voy a decir Voy a validar Si mi archivo Si mi Variable Esta variable Que le estoy mandando aquí Suscriptors 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 Es Definida Previamente Entonces Si es diferente A Undefined Entonces procedo A mi ciclo El loop Es bien fácil Aquí Nada más le tengo que decir Por Each Item In Y el objeto Y listo Lo que pongamos aquí Con sangría Hacia abajo Todo esto va a estar Ejecutado por el ciclo Each Entonces le voy a decir Que me imprima un li En donde Imprima Este item .name Vamos a guardar Y vamos a ver Si lo está haciendo Aquí vamos a Oh Está poniendo No me lo Está tomando como variable Lo está tomando como texto Para estos casos Le tenemos que poner un signo Igual Grabo Ahí está Daniel O Otra manera Es utilizando este signo De numeral O de gato Como se dice en México Y Encerrado entre llaves Grabo Actualizo Y ahí está el Daniel Ambas maneras son Son buenas Vamos a utilizar esta Porque así estamos Si detectamos rápidamente Que es una variable Y aparte ahorita Vamos a hacer algunos cambios Que vamos a necesitarlo De esa manera Pero bueno Daniel Y el apellido Copio esto Perdón El email Entonces grabo Daniel Guión Email ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si agrega un John López Debería listarlo ¿Qué pasa? Que Si actualizo Ahí está John López Bueno aquí debería ser un correo Pero No me lo está haciendo Al hacerlo en esta parte Ana Y aquí Ana Arroba Software Suscribir No me lo hace Porque recordemos Que aquí estamos Ejecutando el método Post Y en el método Post De nuestras rutas No existe Ningún listado Y entonces Aquí lo que le tenemos Que decir es que Después de este Nuevo registro Que está creando Voy a copiar Todo esto Porque todo eso Lo voy a volver a hacer Voy a mandar a llamar El método List De nuestro modelo Entonces aquí Ya los muestra Ahora sí Yosef Y llegas A maquis Correo Yosef Arroba Software Document Entonces aquí aprieto Suscribir Y aquí lo vemos Instantamente Ya tenemos nuestra Primera operación En la base de datos Que es agregar O insertar Un registro Ahora lo que queremos Es editar Esa información Que tenemos ahí Para ello Vamos a modificar El archivo Jade Y voy a hacer Pues un truquito Que hago Nada más Poner un Div oculto Y uno Visible Y al momento De apretar El botón Editar Hago un switch El visible Lo hago oculto Para mostrar Los campos Editables Y hacer una edición Inline Entonces bueno Vamos a crear Esta Este div Entonces div Este le voy a poner Una clase text Este punto Text Lo que me hace crear Lo que me hace Es crear un div Con clase text Adentro Voy a crear Un span Y Voy a dejar Esa información Tal como está Pero aquí lo que necesito Es un Botón de texto Que va a ser Un ancho Una etiqueta A Con HRF Igual En ningún lugar Siglo de numeral El texto Edit Y luego aquí Un pipe Porque voy a poner Una Un botón De delete Es la otra función Que vamos a hacer HRF Entonces No va a tener Ninguna liga Aquí Delete Voy a grabar Para ver como vamos Aquí voy a quitar El post Listo Editar Y delete Entonces Lo que ahora necesito Son los campos editables Que van a estar Cuando Aquí Cuando le apriete Editar Que es el de Nombre Y el de correo Entonces Eso lo voy a manejar En un formulario Para poder mandar Los datos Vía post Y este lo voy a manejar Oculto Hidden O hidden No estoy seguro Como se pronuncia Method Post Y aquí lo que le voy a decir Es que me lleve A una página O a una ruta Llamada Save Que no existe Necesitamos definirla En nuestro Archivo de ruteo Y aquí Vamos a necesitar Tres campos El del nombre El del correo Y el del ID Del registro Para que podamos Hacer la edición Entonces Primero voy a Utilizar el El ID Este va a ser El tipo Hidden Name Entonces aquí voy a Guardar el ID Y Vamos a ver Si recordamos aquí Ah ya no tengo La Terminal Ok Si recordamos Si recordamos como MongoDB define El ID Es con un guión bajo ID Pero Recordemos que estamos Haciendo un loop Y traemos el objeto Aquí en ID En ID Entonces ponemos El signo numeral Las llaves Entonces ID Punto ID Listo Voy a Deplicar esto Dos veces Porque aquí nada más Necesito ponerle Texto Tipo texto Nombre Es name Nombre Es email Y Así obtengo Pongo las cajas de texto Input Pero a su vez Voy a ponerle Adentro el valor Del nombre Y del correo Que tenemos ahí Y entonces necesito Un botón para Salvar Esta información Lo mismo es Una etiqueta Ancho Con un href En un lado Y un texto Save Y además Debería de tener La opción De cancelar Entonces Cancel Href En un lado Y el texto Cancelar Aquí vamos a ponerle Guardar Aquí vamos a ponerle Eliminar Las variables Las estoy poniendo En inglés Pero Nuestro programa Lo estamos escribiendo En español Editar Entonces vamos a ver Hasta lo que ahorita Llevamos Ahí está Ya Daniel Lo pone aquí En una cajita Este Daniel Software Lo pone aquí El correo Pero esto no queremos Que se vea Nada más queremos Que se vea Cuando debemos Clic en editar Entonces Para hacer eso Muy sencillo Con javascript Esta etiqueta Hidden O esa clase Perdón No está definida Tenemos que decirle Que lo que tenga Etiqueta Hidden Sea No desplegado En pantalla Cosa que nos Hace esta Esta Esos campos Ocultos Listo Ahora necesitamos Hacer las acciones De estos botones Pero antes de eso Se me olvidó Hacer Un detalle Vamos a pensar Que quiero duplicar Este correo Entonces suscribir Y No lo agrega Pero no No nos dimos cuenta En ningún momento Que Que fue un Correo duplicado Entonces para ello Tenemos que Decirle Que lo despliegue En pantalla Y para esto Vamos a crear un div Con un Id error Y en este Id error Le vamos a poner Igual Error Y entonces En nuestro ruteo Tenemos que mandarle A este archivo Jade Una variable llamada Error Y esto Y esto Se va a manejar Aquí No En el post Post Aquí está New Function Y aquí está la e De error Entonces Error La e Lo que diga el e La variable e Que es el mensaje de error Que no lo imprima Ahí en ese div Acá también vamos a tener Que poner Una variable error O manejarla Acá en jade Como este Porque no tenemos Un error Pero bueno Aquí nada más Voy a mandar Una etiqueta vacía Y Para que se vea Un poquito más claro Error Voy a hacer una Regla Para poner La El div Color rojo Listo Vamos a ver Si funciona Send Entonces Daniel Aquí está el correo No está funcionando Vamos a ver Por qué Post E Error En su Propiedad O en su campo E Que es el error Que estamos recibiendo Debería de funcionar No No veo Por qué No funciona Ah Ya veo Ahí tenemos Que mandarle Vamos a ver New Aquí en suscriptores En new Este callback Si Tenía dos Si Dos parámetros El error Y el objeto El error El objeto Vamos a ver Si funciona Si funciona Si funciona Ahora Ya veo Se está confundiendo Con esta E Y esta E De aquí Entonces Ese email Ya existe Voy a utilizar Otro nombre Erika Email Voy a poner uno repetido El de Anna Arroba Software Scribir Ese email Ya existe Ahora voy a utilizar Uno que no existe Igual Erika Pero ahora Erika Arroba Software Scribir Listo Y aquí está Erika Vale Entonces Vámonos a la edición De los botones Editar y eliminar Todavía nos falta Un ratito Pero ya es rápido Vamos a intentarlo Hacer esto Con JQuery JQuery CDM Google Quiero obtener Nada más La URL Del JQuery Maneja Google Y entonces Esto se tiene que manejar En las plantillas De J Mediante un script SRS Igual A La URL Y ahora Ya estamos manejando JQuery Nuestro Nuestro Proyecto Pero para escribir El código Javascript Lo voy a hacer SRS Igual En esta carpeta De acá De la izquierda Javascript Entonces Es javascript Y se va a llamar Main.j3 Grabo Y aquí ahora Tengo que crear Un archivo Main En el system Y aquí voy a crear Un document Punto ready Con una función Adentro Que no recibe parámetros Y aquí voy a escribir Todo mi JQuery Vale Entonces lo primero Que tengo que hacer En este archivo Json Es Perdón Javascript JQuery Es la acción De editar Entonces Ahí le pusimos A.edit Eso va a ser Para verlo Este A.edit Pero A.edit Son todos los botones Estos Editar Entonces Pueden ser muchos Vamos a Configurar un evento On Click Le pasamos El objeto Evento En la función Y a este evento Prevent Default Para que no ejecute El 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 H.ref Y aquí vamos a buscar El elemento De ley Que es lo que vamos a hacer Al dar Dar click aquí Déjenme Voy a La página J Estoy dando click A este Editar Y me voy a ir a buscar Este elemento De ley Para Que podamos Después referir A este Formulario Y podemos ejecutar La acción Save Si Ok Entonces Li Es igual Al objeto En donde estoy Al botón Que estoy haciendo Click This Y que nos busque El elemento De ley Más cercano Ahora Ahora si Al botón Al elemento De ley Le buscamos El formulario Que tenemos ahí En edición Y le decimos Que lo muestre ¿Vale? Al momento Que lo muestre Queremos que oculte El div Que teníamos ahí Le pusimos Div Punto Test Text Div Punto Text Y este Queremos que lo oculte Hide Sale Con eso debe bastar Para Mostrar Ya 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 los muestra Pero Necesitamos Con cancelar Ocultarlo Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Pero con el botón Cancel Pusimos Cancel Exactamente Lo mismo Pero ahora Este lo va a ocultar Este lo va a mostrar Entonces editar Cancelar Editar Cancelar Y ahora lo que tengo que hacer Es que con el botón guardar Mande el formulario Hacia Esta ruta Save Que todavía no Ruteamos Vamos a escribir Esa acción para el botón A punto Save Lo mismo Voy a copiar esto Voy a copiar esto Acción del botón Y voy a copiar Esto Creo que también Lo vamos a No es que lo utilizamos El que necesito es Que en este Botón Busque El Formulario Más cercano Form Y lo mande Summit ¿Vale? ¿Por qué el formulario Más cercano? Porque estamos apretando Este botón De Save El formulario Más cercano Es este Que es el Parent Inclusive Nada más Podríamos decir This.parent Y va a funcionar De la misma manera Entonces Refresco Entonces Juan López Aquí nos damos cuenta Que nos equivocamos No es un correo Entonces López Arroba Software Guardar Listo Aquí en la barra de direcciones Vemos que nos está llevando A Save A la ruta Save Y acá vemos Que nos dice Que no puede Ejecutar un post No lo hemos ruteado Entonces aquí lo tenemos que rutear A punto App Punto Post En su Ruta Save Y lo mismo Una función que va a recibir Un requerimiento Un request Un response Y aquí Vamos a hacer Las líneas que necesitamos Para que mongodb Salve O edite Esa Esos campos Que le estamos mandando Que es el nombre Y el correo Entonces Igual Su.edit Que no lo tenemos No lo hemos creado Pero lo vamos a hacer Y le vamos a decir Que guarde El nombre Y le vamos a decir Que lo que venga En el Request En su parámetro Llamado Nombre Lo mismo para El email Y aquí recordemos Que también estamos Utilizando El ID El identificador Entonces lo mismo Rec.param Recibimos El parámetro Post Id Y aquí Después de este objeto Vamos a Llamar una función En donde Si hace correctamente La edición Vamos A redireccionar A la raíz Y si no Mandamos un error Entonces Aquí mandamos el objeto Y O error E Entonces Si hay un error E No Estábamos bien Objeto Si hay un objeto Res Response Que me redireccione Que me redireccione A la raíz Y si no Que mande Un mensaje de error Que diga Error al actualizar Registro O suscriptor Y va a tener Y va a tener un código 400 Esto es suficiente Para Ejecutar El método Edit De nuestro Archivo De modelo Que es Suscriptor Pero Eso lo tenemos que crear Porque no existe Entonces Sus.edit Function Y aquí vamos a utilizar Al igual que Tenemos aquí Este anterior Un callback Pero Primero Los datos Que estamos recibiendo Listo Aquí adentro En la edición Hacemos la línea Correspondiente Para que MongoDB Guarde Esta recordemos Que es Save Y Lo primero Que tenemos que hacer Es encontrar El objeto En el que vamos A actualizar Porque si no Estuviéramos actualizando El correo O el nombre De los 5 registros Que contamos ahorita Si tuviéramos 1000 Pues los 1000 Se actualizarían Y entonces Vamos a A utilizar Para encontrar De la misma manera Que validamos El correo Y le decimos A ver Localízame Todos los Los documentos Que su Propiedad ID Sea Sea Este New data Este de aquí En su campo ID Y ahora si Cuando me encuentres Ese Documento Vámonos A ejecutar Este callback Vale Y entonces Aquí está el objeto Este es el error Si es que hay Y este es el objeto Al objeto En su Campo Name Vamos a asignarle El nuevo Campo Que mandamos Objeto En su campo Email Vamos a asignarle El nuevo email Que estamos Mandando Y entonces Ahora si Estamos listos Para Mandar a llamar El método Save De MongoDB Con el objeto Con los nuevos valores Y finalmente Mandamos el objeto En el callback Para que vaya de regreso Acá nuestro archivo De ruteo Sale Ahora Hay algo importante Que necesito Hacer Y mencionar Aquí Si Utilizó Este New data New data Punto Id Nos va a dar Un número Pero No Bueno Mongo Debe Utiliza Un objeto Especial Entonces Necesitamos Formatear Este Id De esa manera Que MongoDB La reconoce Entonces Vamos a crear Ahí un método Para que nos Obtenga Este Objeto Id Y entonces Vamos a crear Una función Le mandamos Este Número Id Que tenemos Aquí Ese identificador Y ahí Lo único Que hacemos Es retornar Y regresamos SOS Subscripters Subscripters Y aquí Vamos a hacer Esta línea Aquí apunté Un acordeoncito Porque Está muy larga No No me la sé De memoria No me acuerdo Serializer Punto Object Id Punto Create From Ex String Todo esto Se tiene que hacer Y aquí Le pasamos El id Todo esto Se tiene que hacer Para obtener El objeto Que maneja Mongo Y Bueno Ahora vamos a Llamar Ese Get Object Id Y le pasamos El id Adentro Y listo Un poquito Confuso Pero Espero que Se haya entendido Esto ya nos debe Estar haciendo La edición No tenemos Errores En la consola Y aquí Donde está Joseph Creo que era Joseph O era John Si Vamos a volver A editar John Y en vez de López Le ponemos John Arroba Soft R Guardar Listo Ahí está A Erica En lugar de CK Le vamos a poner Erica Nada más así Listo Araniel Le voy a poner R En el Key Guardar Listo Aquí está Entonces ya tenemos Las opciones De insertar Editar Y vamos a Preparar Por último Las opciones De eliminar Entonces Nos vamos A nuestro Javascript Que es del lado Del browser Y aquí voy a Configurar Todos los botones Delete Este botón Delete Tiene que Ejecutar La Todo igual Tiene que ejecutar La función En Mongo Para que nos Borre El registro Por ahí Vimos que Estábamos Batallando Con Cuando Refrescas El método Post Te manda Un anuncio Del browser Voy a hacer Este Delete Con Ajax A ver Si sale URL Aquí voy a Se maneja igual Con un ruteo Aquí voy a mandar A llamar La ruta Delete Es una ruta Que no tenemos Todavía Existente Pero La vamos a crear En nuestro archivo De rutas Se lo mandamos Por post Y le mandamos Los datos Que queremos En este caso Allí Los puntos Y aquí Va a ser This Este botón Delete Voy a buscar El más Cercano De los Li De las listas Y entonces Le digo Que me encuentre Un Campo Input Que Tenga un nombre Name Id Si recordamos Aquí en Jade Este Vamos a buscar Un input Que tenga Un campo Id Vale Entonces Pasamos el valor Bueno Extraemos el valor Y eso es todo Lo que le necesitamos Mandar A este A esta ruta Delete En su método Con su método Post Coma Y aquí Podría Hacer algo Si Si esto Si esto Funciona Es exitosa En este caso Voy a eliminar Voy a eliminar Lli Entonces Este me conviene Sacarlo Lli Y aquí voy a crear Una variable Lli Igual Listo Entonces Si todo sale bien Este li Si no me equivoco En jQuery Y se maneja Remove Y entonces Ya Te lo quita De tu De tu HTML Tenemos que crear Esta ruta Vamos a ver Nuestro archivo De ruteo Entonces App App Post En la ruta Delete Aquí está Funcion Quest Response Y ahora Y ahora Tenemos que ejecutar Una función En nuestro Modelo Para que se Para que ejecute La función En Mongo Y nos elimine El registro Entonces Voy a ejecutar Una función Delete Que vamos a crear Y le voy a pasar El Parámetro ID En este caso Utilizo Body Porque lo estamos Manejando desde Post A través de AJAX Y En el Callback Manejo lo mismo Un error Un objeto Y valido Si es Si no es Error Y todo sale bien Como es AJAX Nada más Podemos mandar Un mensaje Ok Y 200 Para saber Que todo fue Exitosamente Y si no Igual Mandamos Un mensaje Pero aquí va a decir Suscriptor A eliminar No existe En un código 400 Y por último Para concluir Este video Y este Programita En nuestro modelo Tenemos que agregar Ese Ese Método Delete Delete Y aquí le mandamos El ID No recuerdo Y bueno Aquí vamos a Escribir La La línea Que utiliza Bueno El método Que utiliza Mongo Para poder eliminar Y esto Simplemente Es Remove Que cosa En donde El ID Sea igual Este Bueno Este Objeto Entonces This Punto Get Object El ID Que mande En la función Y entonces El callback Sale Vamos a ver Si funciona Entonces Tenemos 1 2 3 4 5 Erica Voy a eliminar Erica No está funcionando Esto es bueno Porque nos ayuda También a Resolver errores Dice que Sus No está definida Porque Sus lo tengo Aquí Pero no Aquí No existe En el Doteo Ya está Corriendo Otra vez Error 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 Oh Callback No existe ID Callback Está corriendo Listo Vale Ya no existe Ana Digo Erica Voy a eliminar Este último Hago clic 1 2 3 Desaparece John Bueno Joseph 1 2 3 Desaparece Sale Y con esto Concluimos El curso El día de hoy Esperamos Que haya sido De utilidad Que no Haya sido Muy tedioso Es complicado Son muchos Conceptos Para explicar De De un solo Golpe Como se dice Y pues MongoDB Si es un cambio Bastante Radical A la manera En que trabajamos Las bases De datos Relacionales O MySQL Los que estamos Muy acostumbrados Y bueno Esperamos Que haya sido De utilidad Si aún Existen Dudas Si aún Les gustaría Como Explotar Un poquito Más Esta parte Va a ser De datos Por eso Manejé Capítulo 5A Pero Tenemos Este siguiente Video Que va a ser El 5B Creando Un sistema ABC En español Altas Bajas Y consultas O como se Conocen En inglés CRUD Con Node Y MongoDB Entonces Vamos a crear Un sistema Más Completo Un poquito Más Interesante Sin detenerme A explicar Muchos conceptos Para Porque ya Los explicamos El día de hoy No olviden Suscribirse No olviden Recomendarle El video A sus amigos O publicarlo En sus blogs Mientras más Suscriptores Tengamos En nuestro canal Más rápido Voy a publicar Porque Voy a sentir La presión De que La gente Quiere ver Más videos Entonces Si quieren Ver más Videos Suscríbanse Recomiendan Estos cursos Y seguiremos Con este Trabajo Muchas Gracias Gracias